Hola, vamos a hacer un cheesecake de limón. Es una receta súper rica y muy fácil. Acá están todos los ingredientes, pero igual les voy a ir explicando paso a paso. Vamos a empezar con las galletas Macarena. Vamos a utilizar la mitad. Son galletas típicas colombianas. Se utilizan de décadas atrás en muchos postres caseros. Son galletas dulces. Lo que hay que hacer es quebrarles y ponerlas en la licuadora para ayudarle, porque si no se va a hacer todo el polvo abajo y arriba las... Las que están arriba no se van a alcanzar a moler bien. Entonces tú le ayudas quebrándolas. Vamos a poner a calentar media taza de agua por dos minutos en el microondas. Lo que vamos a hacer con esta agua caliente es disolver la gelatina sin sabor. En este caso, un solo sobre. Esta mezcla de gelatina la vamos a añadir al resto de los ingredientes. Es para que nos mantenga la forma del cheesecake. Que nos dé la consistencia deseadada y no se nos desarme el postre. Acá tengo una barrita de margarina. Lo que voy a hacer es ponerla en el microondas por 30 segundos para derretirla. Es mejor hacerla de a poco y no de un minuto porque se te puede quemar. Mira, ahí derritió. Ya está líquida. Que es lo importante para que se pueda mezclar con la mezcla de las galletas Macarena. Para hacer el crumble que estamos necesitando. Vi que me hizo falta un poquito más, entonces derretí más cantidad. Y la agregué. Vamos a mezclarla hasta que yo vea que pueda ser una pasta. Que pueda ser como una masa con esa mezcla de mantequilla derretida o margarina. Y las migajas de las galletas Macarena. Un paso bien importante que no debemos omitir es poner papel mantequilla o papel film, que es el caso mío, en el fondo del recipiente. ¿Esto para qué? Para que la galleta no se pegue. Te lo aseguro que se te queda pegada si no lo haces. La única forma de evitar esto serían recipientes que son de teflón, que están nuevecitos o totalmente antiadherentes de otro material. Entonces, si no lo tienes, hazlo. Voy poniendo parte de la mezcla en el recipiente y le voy haciendo presión. En este caso tenía una taza metálica y la voy distribuyendo bien. Y luego le hago así por todos los lados para que me quede la superficie totalmente plana. Ahí voy buscando como el grosor. Metí un cuchillo como para mirar que tanto estaba gruesa y que estaba bien. Ahora lo que voy a utilizar es estos bordes para las partes del cheesecake que están en estos lados. No nos queden tan feas. Entonces lo cortas como el exceso y esto vuelve y lo reacomodas haciéndole presión. De esa caja de galletas que le mostré, solo tuve que utilizar la mitad de la caja. Ahora viene la mezcla y el resto de ingredientes. Entonces en un bol vamos a poner 400 gramos de queso crema. Lo mismo de crema de leche. En este caso cada cajita de esas tiene 200 mililitros. Entonces serían los 400 mililitros. Ahí está. Dos cajitas. Y la leche condensada. Esta lata también tiene 400 gramos. Entonces mira que son tres partes iguales. Adentro. Y por último la gelatina sin sabor. Que ya estaba fría. Vamos a mezclar esto bien con un batidor. Y lo llevas a la nevera para que la mezcla repose. Ahora vamos trabajando con los limones. Y la clave es escogerlos bien. Que no tengan manchas, restos de tierra. Igual debes lavarlos. Pasarle un cepillo por todos lados porque vamos a utilizar la ralladura. Ahí son unas tiras largas que van a ser para la parte superior. Solo de presentación. Lo que va a ir a la mezcla va a ser esto. Lo que es la ralladura. Y solo utiliza la parte verde. Yo me gasté alrededor de seis limones para tres cucharadas. Que bueno que salió esto. Y se lo vamos a ir agregando de a poco para no excederlos. Mira la galleta o el crumble. Tiene un espesor de un centímetro, un centímetro y medio. Así estaría muy bien. Pones el resto de la mezcla. Y esto va a ir a la nevera. Para que la gelatina haga el efecto. Una receta que yo hice por la noche. Y ya debería estar lista para la hora del almuerzo del otro día. Pongo la ralladura pues estas tiras de limón. Solo por parte decorativa en la parte de arriba. Espero entonces que te haya gustado y que la hagas. Porque es muy fácil. Olvides entonces de dejarme los comentarios, like, suscribirte. Todas esas vainas que me ayudan un montón. Muchas gracias por ver la receta y nos vemos en la próxima. Chao.